¡Suscríbete! Gracias por la presentación, gracias. Y muchas gracias a tu audiencia y a todos por, bueno, yo soy Patricia Cabal, la presa política que está decisiva de Jujuy, del 2016, que venimos viviendo toda esta injusticia. La verdad es lamentable, es lamentable todo lo que vivimos y seguimos viviendo en este gobierno que estamos hoy, que cuando estábamos en la cárcel con mis otros compañeros, somos mucho lo que, cuando cambió este gobierno de Gerardo Morales, aquí en Jujuy, como nos atropelló todas las cosas, la injusticia, pero incontable de contar, porque son muchísimas lo que hizo con todos nuestros compañeros, con lo que menos tiene, porque abusó de su poder y para hostigarlo, maltratarlo, jugar con la necesidad, con el hambre de cada persona, años, días, meses, sin darle ninguna ayuda hasta poder quebrarlo y hacer que odien a la Tupac Amaru, que odien a Melchorzala, que odien a todos los dirigentes que perteneció, que tuvo algo que ver con la organización. Es feo, muy feo las cosas que hizo. Yo no entiendo, pero en estos últimos tiempos que yo estuve presa, y después que me mandaron acá con la misiaria, tuve la oportunidad de ver muchas películas, muchas series, y ahí estuve entendiendo muchas cosas. Estuve haciendo unos cursos, o sea, bueno, hay una diplomatura en la Universidad de Misiones, de Derechos Humanos. Me encantó, pero a la vez me dolía mucho, me dolía mucho el pecho, el alma, de que pensaban lloraba y no paraba de llorar, y mucha impotencia, mucha impotencia. La tuve que dejar porque me lastimaba mucho, la verdad. Porque, no puedo creer, me duele mucho tanta gente que dejó su vida, dejó todo por tener derechos, y a veces nosotros los seres humanos nos olvidamos de donde venimos, nos olvidamos de que hay mucha vida, mucha historia, mucha gente que dejó todo para ganar todos los derechos que ganamos hasta ahora. Y lo estamos perdiendo porque nos estamos olvidando de todo, nos estamos, cada uno ve su necesidad, cada uno vive el día a día, a veces siento que la gente está más egoísta, a veces siento que no sé qué pasa, no entiendo, porque esto es una cadena que no hay que romperse, no hay que romperla, porque si no vienen por todos nosotros, y es feo, todo lo que pasamos mis compañeros y yo, es horrible, todas las cosas que pasamos y que vivimos en la cárcel, entonces, por esa razón, es horrible todas estas cosas que estuvimos todo este tiempo, en la cárcel, las cosas que sufrimos, la injusticia que vivimos, las cosas que le pasaron a milagro, a mí me duele mucho por ella muchas cosas, me duele, yo la conozco, y digan lo que me digan, yo la conozco, he vivido, son muchos años, de muy chica estoy con ella, y sé lo que es ella, es una mujer muy, ella es capaz de dejar de comer por dar a los demás, es dejar de, yo todo lo que sé, lo que por ella, lo aprendí con ella, es militar, estoy a donde estoy hoy, me siento orgullosa, además de que hoy estoy en la cárcel, pero me siento orgullosísima de haber sido parte de la organización, de ser parte de la organización, me siento orgullosísima de haber hecho la cantidad de cosas que en mi vida me hubiese imaginado haber hecho, por gente, ser nadie, porque yo nunca, toda mi vida me he criado en la calle, he vivido vendiendo, como bebo ambulante, mi abuela fue vendona ambulante, y ella me crió en la calle, despechando carros, y mi vida no tenía más futuro que, que no sé, terminar en la calle por ahí, tomando, drogándome, no sé, porque mi vida era eso, no tenía estudio, no tenía nada, y milagro, no sé, por qué razón, un día se acordó de mí, o vio algo en mí, me hizo estudiar, me hizo, y me enseñó tantas cosas, me enseñó a caminar, me enseñó a ver la necesidad de todo, a sentir realmente, porque yo la viví, la viví, la pasé, sé lo que es no tener que comer, sé lo que es no tener una buena cama, un techo, donde te goté todas las vidas. Patricia, Patricia Pachila Cabana, es con quien estamos dialogando, tanto aprendiste, tanto te enseñó, y tanto, tanto absorbiste todo esto, que aún, a pesar de estar en prisión domiciliaria, lograste avanzar, crecer, y tener una mejora, también a nivel de estudio, ¿no, Pachila? Sí, la verdad que, en la cárcel, veía mucho, porque no entendía, o sea, no entendía todas las cosas que nos pasó, porque, si yo me robé un alfiler, meterme presa, si me robé algo, meterme presa, pero, yo vivía con mi gradi, con Mirta, y prácticamente todos los días, siete de la mañana, salíamos a las una, dos de la mañana, pero la unamos, porque éramos una maquilleta, y la elaboramos día y noche, y lo único que me interesaba, era que toda la gente, pueda tener un plato de comida en su casa, que podamos llegar con la necesidad de trabajo, salud y educación para todos, o sea, eso era el objetivo, que siempre lo teníamos plasmado, ahí grabado, y todos los compañeros, de todos los sectores de la organización, de una punta a la otra, era lo que pensamos, y queríamos ayudar, queríamos, podíamos, porque era una organización de desocupado, una organización con gente que, que nunca fue una profesión, y que empezamos a trabajar, y a trabajar, y después se fue agrandando, y haciendo más grande, más grande, y bueno, entonces, cuando estaba en la cárcel, decía esto, no entendía, no entendía, y leía, y leía, y bueno, de ahí, empecé a, dije, cada casa es un mundo, cada casita que hay en la organización, y en toda la localidad, es un mundo, y esto se tiene que saber, esto tiene, se tiene, la gente, porque acá el odio, y la bronca, racial, y de todo sentido, que metió morales hacia nosotros, a todos los que pertenecimos a la organización, era impresionante, entonces, vos decías, Patricio, y yo era muy peor, entonces, dije, quise, dije, bueno, quiero hacer comunicación social, aprender a tratar, porque a mí me costó muchísimo, salí a la parte y la hablaba, yo jamás hablaba por radio, jamás hablaba por entrevistas, esas cosas, para mí eso no, nada, ¿me entendés? Entonces, tuve que aprenderlo, entonces, dije, bueno, hay que difundir esto, hay que difundir, así como yo tengo un mundo, una vida, así, miles de familias que vinieron a la organización, vienen con un, con un mundo muy triste, más, peor, igual, mejor, lo que sea, pero cada uno tiene, entonces, la gente tiene que saberlo, el argentino tiene que saber, esto no nos regalaron, por bonito, no nos dieron porque, porque nosotros éramos, no, nosotros nos dieron porque vieron que realmente trabajamos, realmente hacíamos, realmente vieron las construcciones, acá no se sopló y se hizo todas las casas solitas, acá fueron días, horas, meses, años, de lucha, Pachila, de su familia, Pachila, te habla Nora, Alegui Zamón, ¿qué tal? ¿cómo estás? Pachila, mira, te abrazamos desde acá, seguramente nos vamos a ver en el año, el otro día estuvimos hablando, ¿cómo estás? Abrazo a los nenes, ¿sí? Esperemos que tu libertad, ¿sí? Lanceamos, creo que tiene fecha, queremos abrazarte en esto, y bueno, es verdad que la fecha, o sea, creemos yo, yo personalmente la verdad no estoy convencida, no lo veo, porque ellos me dan para el 9 de enero, 9 de enero, del 2023, sí, pero, del 2023, claro, pero, o sea, digamos, porque ya podría entrar con la condicional, yo, ¿pensas que la podrían hacer un poquito más? Es para en octubre, bueno, ya está, dicen en enero, bueno, en enero, pero en enero están todo desesperia, así que para mí no me van a seguir piloteando, y dando vueltas, no creo en la justicia, realmente, jujeña, así que no creo que me den la libertad en esa fecha, si lo llegan a hacer, buenísimo, pero no lo creo, la verdad yo, sinceramente no lo creo, así como yo y mis otros compañeros que seguimos presos, y que seguimos con domicilio en cada domicilio, y bueno, que cada uno tenemos que ver la forma, manera de poder sostenernos, porque, más allá que estamos acá presos, nos cuesta muchísimo, no sé, es peor el gasto de todo. Por supuesto, sí, así que pedimos desde acá la libertad de todas y todos los presos políticos, Pachila, te abrazamos, Patricia Cabana, una gran compañera, que seguramente vamos a ir a visitar, un abrazo desde Aligar, mi amor. Y de paso te felicitamos también por ser una nueva comunicadora popular, que seguramente tendrá la posibilidad de permitirnos saber de buenas fuentes, la verdad que ocurre en Jujuy. Un abrazo, Patricia Pachila Cabana, dirigente de la organización Barrial Tupac Amaru. Muchísimas gracias a ustedes, y hoy un día me duele mucho, estoy muy emocionada por Argentina, estoy muy emocionada en todo, esta mañana me levanté y estoy a mil puertas. Y gracias por darme un lugar en su radio y poder decir lo que siento y lo que pienso y nada. Muchísimas gracias por eso. Un abrazo. Un abrazo. Una expresa política, ¿no? De Gerardo Morales. Y gracias a toda su audiencia, porque siempre han creído nosotros y siguen levantando y pidiendo la libertad de todo el preso político a la Argentina. Muchísimas gracias.